Hola que tal bienvenidos al estudio de la carta a los romanos que semana a semana con el favor de dios estamos estudiando versículo a versículo y hoy pues estaremos observando el versículo 27 que de hecho es el último de la carta a los romanos y con el favor de dios estuvimos estudiando durante más de cuatro años la carta a los romanos son 218 enseñanzas 218 semanas que estuvimos observando versículo a versículo cada cada palabra en algún momento de manera hermosa la carta a los romanos le damos la honra la gloria a nuestro dios por habernos permitido estudiar este libro tan maravilloso que seguro yo sé va a ser de enorme bendición no solamente para mi vida para mi familia sino todos los que amamos la palabra de dios vamos a la versión reina valera 1960 y vamos a continuar estudiando este pasaje ya le digo yo que es titulado honor y gloria a dios y dice la escritura al único y sabio dios sea gloria mediante jesucristo para siempre amén muy bien todas las cartas en las que el apóstol pablo escribe traen algunos algunas notas muy interesantes como él se considera como siervo del señor en algunas otras la doxología que es la gloria y el reconocimiento o darle lugar al padre celestial como al señor jesucristo es de notarse que cada actividad que hacía el apóstol pablo en todo consideraba la voluntad de dios el darle la gloria a dios buscar el favor de dios permanecer en oración y eso es de gran enseñanza para todos y cada uno de los que somos discípulos hijos de dios que en medida que nosotros somos transformados por el poder de la palabra de dios vivamos con intensidad el buscar a dios darle la gloria y por supuesto transmitir el mensaje de salvación pablo le menciona al único y al sabio dios esta palabra único es la palabra 3441 de tu diccionario griego y como tal en la palabra griega es monos se traduce al lenguaje actual español como sólo el único y la palabra sabio que es la palabra 4680 sofos al lenguaje español que nosotros usamos se usa como referencia o la gramática español como sabio en una aplicación más general pues pablo da la alabanza a dios y está concluyendo aquí en esta vibrante doxología comenzó alabando a dios por su poder en el versículo 25 de este capítulo 16 y ahora la alabanza es por la sabiduría vamos a retroceder algunos capítulos al capítulo 11 versículo 33 al 34 en donde como referencia solamente lo menciono tenemos efesios capítulo 1 versículo 7 y 8 como nosotros como personas humanas con una mente finita no vamos a poder entender en nuestra humanidad la sabiduría lo extenso que es y lo vasto que es que podemos decir no se puede medir la sabiduría de dios no se pueden contar los milagros de dios y tan hermoso es que pablo escribe en el versículo 33 o profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de dios cuán insondables son tus juicios sus juicios inescrutables sus caminos porque quien entendió la mente del señor o quien fue su consejero o quien le dio a él primero para que le fuese recompensado sabe usted que los propósitos o decretos de dios que están están por encima del entendimiento humano ya lo escribiría el salmista en el salmo 36 versículo 6 y que son caminos que dios escoge y que solamente están por encima del entendimiento humano son caminos que dios escoge en su soberanía para que se cumplan sus propósitos hemos recorrido juntos al estar estudiando la palabra de dios estas más de 200 enseñanzas y no nos va a alcanzar la vida inclusive eterna para poder nosotros aprender más eso yo lo creo firmemente vamos a seguir aprendiendo aquí en este planeta y cuando estemos en la presencia de dios vamos a seguir aprendiendo porque el día que lo sepamos todo vamos a ser dios y eso es imposible y vamos a ver ahora muchas cosas las hemos visto en el terreno del estudio de la palabra de dios se nos ilumina el espíritu santo nos da algo de enseñanza y se nos podemos decir se nos queman los fusibles de alguna manera y vemos dios mío esto aún no lo puedo entender como lo vimos en el capítulo 9 10 y 11 de la elección de israel que humanamente podemos decir oye el pueblo de dios no escogió escogió a al pueblo dios escoge a su pueblo y pasan años han pasado siglos y por esa infidelidad del pueblo de dios dios le ha desechado en ninguna manera entonces quien conocerá los propósitos de dios son tan enormes son tan grandes la sabiduría de dios que cuando vemos el resultado de algo o se nos permite ver algo con los ojos espirituales decimos solamente dios que es tan sabio al único y sabio dios es la honra y la gloria por esto que vemos que él en su soberanía en su poder y en su gracia y en su amor conoce permítame el término el final de la película la sabiduría divina los caminos de dios son personificados y encarnados nada más que en el señor jesucristo vamos a judas en el capítulo 1 sólo solamente tiene un capítulo y leamos con la atención el versículo 25 porque el mismo judas da la gloria al señor y dice al único y sabio dios nuestro salvador sea gloria y majestad imperio y potencia ahora y por todos los siglos amén la sabiduría divina está personificada encarnada nada más que en cristo y no en alguna persona o grupo humano como los apóstatas escribe judas y lo leemos todo el capítulo por naturaleza dios es salvador a diferencia de las deidades vecinales e indiferentes de fabricación humana y demoníaca y muchas personas como se describe en el libro de los hechos estaban buscando esa sabiduría conocer más tener más cómo hacerle por aquí cómo hacerle por acá y se presenta el mismo apóstol pablo y ve una leyenda una inscripción que dice al dios no conocido y ahí en el aerópago empieza a predicar la palabra de dios y no había de alguna manera interrupción sino todos escuchaban lo que el ponente fuese de cualquier religión exponía y la sabiduría divina la exposición de la palabra da respuesta a algunas interrogantes y entonces pues habla de la resurrección el apóstol pablo y muchos le dicen ya te seguiremos escuchando de esto la mente de dios la mente de cristo percibe y recibe la palabra y la escritura para llevarla a cabo y vivirla tanto judas en la tierra como en los ángeles y los santos del cielo atribuyeron estas cualidades a nuestro dios y el señor jesucristo su sabiduría su santidad fíjense ustedes el ser divino es uno existe eternamente en tres personas la del padre y la del hijo y la del espíritu santo y se suele considerar que la alabanza está dirigida al padre ya que luego aparece el mediador que es el señor jesucristo más bien debe de entenderse mis amados hermanos en la fe como la única alabanza al único dios que es en tres personas ahora la gloria se atributa por medio del señor jesucristo podemos leer el evangelio de juan donde juan el evangelista describe el corazón duro del pueblo de dios en donde toda esa esa sabiduría esa sapiencia permítame el término esa sabiduría encarnada en el señor jesucristo se hace presente hebreos capítulo 1 nos enseña que dios se mostró enseñó habló por los profetas por los santos hombres de dios ahora lo hace por el señor jesucristo de modo que esa sabiduría se hizo presente a través de la persona del señor jesucristo y es tan maravilloso ver con los ojos espirituales que así como moisés sube al monte y la gloria de dios se manifiesta en él esa gloria resplandeciente se puede ver se manifiesta en la persona de moisés no era la sabiduría no era la gloria de moisés era la gloria de dios y cuando viene jesucristo juan capítulo 1 es la gloria del padre es el mismo dios que se hace persona por eso los santos hombres de dios le llaman a toda la gloria toda la honra al señor jesucristo vayamos a gálatas capítulo 1 mis amados hermanos en la fe y leamos con atención el versículo 4 y 5 gálatas capítulo 1 versículos 4 y 5 y dice la biblia el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro dios y padre a quien sea la gloria por los siglos de los siglos amén muy bien si nos damos cuenta hasta aquí cómo no vamos a darle el lugar la gloria la alabanza el poder al señor jesucristo que es el mismo jehová dios cuando jesús hecho carne viene a este mundo se pone en nuestro lugar recibe la ira de dios con su propio espíritu vence a la muerte y su santo espíritu nos da la vida eterna cómo no le vamos a dar la gloria y la honra cuando antes éramos pecadores seguimos siendo pecadores pero ahora justificados merecíamos el infierno y la biblia lo describe en el primer libro a los corintios que los borrachos los adúlteros los afeminados los maldicientes los estafadores no heredan el reino de los cielos en efesios capítulo 1 y capítulo 2 pero específicamente en el 1 nos dice la palabra de dios que antes estábamos sin cristo sin esperanza ajenos de la vida y ahora colosenses capítulo 1 verso capítulo 1 hasta el capítulo 3 nos sacan del reino de las tinieblas y nos colocan el reino de luz cómo no darle la gloria y la honra a ese dios santo que se humilló se hizo en carne de veras que es impresionante y al hacerse carne no carne como nosotros porque no tenía pecado eso es interesante en la esencia pero sin pecado en formos verdad de alguna manera y en esa carne recibe la ira de dios y nos justifica a todo aquel que le recibe nadie puede evitar el pecado mediante esfuerzos humanos o por guardar la ley por esta razón debe de ser perdonado lo cual cristo logró por medio de la muerte expiatoria en la cruz y cuando leemos ahorita gálatas capítulo 1 versículo 4 la frase presente siglo malo esta palabra siglo no se refiere a un periodo de tiempo sino a un orden o sistema de cosas en particular al sistema actual del mundo encabezado por satanás el sacrificio de cristo para salvación póngale cuidado fue el diseño y cumplimiento perfecto de la voluntad de dios para su gloria podemos verlo en mateo capítulo 26 nada más lo menciono verso 42 en juan capítulo 6 versículo 38 al 40 en hechos capítulo 2 verso 22 y 23 romanos capítulo 8 versículo 3 él es el único jesús es el único mediador entre dios y los hombres como no darle la gloria y la honra vamos a confirmarlo en primer carta a timoteo primer carta a timoteo capítulo 2 versículo 5 primer carta a timoteo capítulo 2 versículo 5 por eso fíjate muy bien haciendo paréntesis durante muchos años por tradición yo pertenecía a una religión popular la iglesia católica romana bueno y se me decía ustedes ahora que soy cristiano me comentan algunos ustedes no reconocen a los santos ustedes no reconocen a la virgen ustedes nada más reconocen a jesucristo pues es a jesucristo a quien le damos la honra la gloria porque es el único mediador entre dios y los hombres es el único camino y la única verdad y el que nos da vida eterna nadie va al padre si no es por mí dice el señor jesucristo no hay otro nombre dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos más que en la persona del señor jesucristo primer carta a timoteo capítulo 2 versículo 5 porque hay un solo dios y un solo mediador entre dios y los hombres que dice aquí jesucristo hombre y si leemos el versículo 6 permítame el cual se dio a sí mismo en rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo ahora vamos a retroceder mis amados hermanos en el libro de los hechos capítulo 4 versículo 12 oiga pero yo le llevaba tantas veladoras a san ciprián él ve la intención del corazón oiga pero yo le llevaba veladoras también a la virgen del socorro oiga pero también yo le llevaba las veladoras a la virgen de guadalupe la intención y la buena intención no va a perdonarle los pecados la buena intención que usted tenga de verdad usted puede tener una muy buena intención un buen deseo de rezarle a los santos pero eso no lo va a justificar le hace filipenses Pablo el apóstol Pablo estaba como si fuera una cuenta bancaria abonando a través de esfuerzos humanos se lo denomina justicia propia a través de la circuncisión en la cual bueno pues él de niño lo llevaron como muchos llevan de niños a bautizarlos no es por obras para que nadie se glorie y Pablo intenta a través de esfuerzos humanos tener la salvación como muchas personas intentan a través de celebraciones de fiestas de peregrinaciones de juramentos es decir con esto como si fuera una cuenta bancaria voy depositando obras hago obras para tener la salvación sorpresa Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 no es por obras para que nadie se glorie entonces el Espíritu Santo en la pluma del anotador el que escribió el libro de los hechos nos dice en el versículo 12 del capítulo 4 y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que dice la Biblia en que podamos ser salvos no es a través ni de la virgen del socorro no es tampoco ni a través de las santas ánimas del purgatorio no es tampoco a través de decir sabes que es día 12 de diciembre vayamos pues a mi virgencita no me la toques a mi madrecita no me la toques sorpresa el Espíritu Santo está diciendo que no hay otro en el que pueda haber salvación más que en la persona del Señor Jesucristo y este se refiere a la fe en Jesucristo que es la única condición para la salvación solo hay dos caminos en la vida en la vida religiosa el camino ancho de las obras que conduce a la muerte y el camino estrecho de la fe en Jesús que conduce a la vida eterna es lamentable que las religiones y sus seguidores sigan el primer camino pásale por acá es un camino anchísimo es un camino en donde está muy ancho puedes hacer lo que quieras puedes decir lo que quieras mientras tú el domingo levantes las manos hagas procesiones es tan fácil y cómodo pero el camino que es estrecho que es la fe en Jesús implica morir al yo obedecer a la fe en confesar a Jesucristo como único medio de salvación ver que literalmente estoy en bancarrota espiritual literalmente lo que yo haga no puede pagar mi vida eterna sino solamente Jesucristo y hoy se estira a decir haga usted diga usted camine haga y tendrá la respuesta como salvación la vida eterna no señor el único medio para la salvación es la vida eterna por eso existe la necesidad de orar por todos los perdidos para que lleguen a conocer al único Dios verdadero si nosotros leemos primer carta a Timoteo capítulo 2 versículo 5 hemos leído una palabra que dice mediador primer carta a Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice la escritura hay un solo Dios y un solo mediador esta palabra mediador es la palabra 3316 mesites y esta palabra habla de un intermediario un mediador un reconciliador un intercesor que quiere decir que Pancho López o el mismo David de la Cruz antes de ser cristiano era enemigo de Dios por sus delitos y pecados nacimos en pecado porque Adán pecó y por el el pecado del hombre entró a la humanidad entonces no se puede hacer nada ay Dios mío más que sin embargo en la gracia de Dios el Padre Celestial a través de Génesis capítulo 3 versículo 15 prometió un mediador un salvador le dicen los teólogos el protoevangelio el sacrificio de Cristo en la cruz entonces yo nazco y entonces traigo pecado merezco la muerte el infierno la paga del pecado es la muerte intento llegar a través de Dios a través de mis ritos ceremoniales intento ser perdonado a través de las tradiciones intento justificar mis obras de pecado a través del dinero o de promesas pero la Biblia me dice no, no es así y lo dice la Nácar Colunga y lo dice la Torre Samad y lo dice también la Dios Habla Hoy bueno hasta la de los testigos de Jehová y el Espíritu Santo me dice sabes que nada más hay un solo mediador Jesucristo el Señor Él a través de su sacrificio ahí en la cruz no me refiero al madero ahí en su cuerpo Él recibe la ira de Dios los dolores los azotes lo que se merece una persona por causa del pecado una muerte cruenta sangrienta que yo merecía Jesucristo la recibe y Él en el momento que muere si yo creo que en su cuerpo fueron puestos mis pecados Romanos capítulo 6 juntamente con Él muero para el pecado y cuando yo veo la incapacidad a través de mi vida de poder pagar mi deuda eterna el Espíritu Santo coloca en mí la fe para la salvación el bautismo del Espíritu Santo que es la colocación del cuerpo mío de mi espíritu en el cuerpo de Cristo y de la misma manera que yo veo espiritualmente que Jesucristo ha resucitado dentro de los muertos el Espíritu Santo me concede el don del arrepentimiento para la salvación el don de la fe para la vida eterna y me da una nueva naturaleza ser hijo de Dios Juan capítulo 3 esto se refiere a alguien que interviene esta palabra mediador entre dos partes para resolver un conflicto para ratificar un pacto Jesucristo es el único mediador que puede restaurar la paz entre Dios y los pecadores usted y yo merecíamos la muerte la paga del pecado es la muerte y como un abogado Jesucristo se presenta delante del juez diciendo yo he pagado hay un acusador Satanás y sigue acusando hasta la fecha mas sin embargo Jesucristo que ha pagado con su sangre nuestros pecados el Espíritu Santo nos da la vida eterna vemos en primer carta Timoteo capítulo 2 versículo 5 la frase Jesucristo hombre la ausencia del artículo antes de hombre en el original griego permite la traducción Cristo quien también fue hombre solo el Dios y hombre perfecto podía reunir al creador y la raza humana la oración de cualquier clase aquí de alabanza debe hacerse al Padre en el nombre del Señor Jesucristo vamos a Hebreos capítulo 4 versículo 14 fíjate en lo que buscas Hebreos capítulo 4 versos 14 y 15 nos acordamos antiguo testamento éxodo levítico y nos recordamos como también el Espíritu Santo el mismo Dios le ordena a Moisés construir un tabernáculo le da las medidas para que ahí fuera en el lugar verdad en el atrio el holocausto el sacrificio que apuntaba al Señor Jesucristo y luego se va se lava en el lavacro cambiándose de ropa gálatas nuevas vestiduras la palabra de Dios lo limpia se mete al lugar santo están los panes está el menorá y antes de entrar al lugar santísimo el sumo sacerdote pedía perdón por los pecados de él de su familia de su esposa de sus hijos y del pueblo y hasta que estuviera completamente ya limpio que había pedido perdón podía entrar un momentito al lugar santísimo rociaba el lugar el arca era depositada la sangre y se manifestaba la gloria de Dios sólo el sumo sacerdote lo podía hacer entraba en el día la hora que el Padre Celestial lo mencionaba este sacerdote este sumo sacerdote Jesús entró hasta el lugar santísimo ofreciendo su sangre en pago de nuestros pecados para darnos vida eterna hebreos capítulo 4 versículo 14 por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús el Hijo de Dios yate que impresionante sumo sacerdote que traspasó los cielos dice aquí la palabra de Dios retengámonos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue como dice tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado Jesús esto es un chicharrón 100% hombre 100% Dios como 100% hombre si nosotros nacimos verdad con pecado como se atreve a decir eso a ver espérame aquí vamos a deshebrarlo muy bien creo yo en 8 días verdad si el Señor nos lo permite o tal vez en 15 vamos a comenzar el libro de los hebreos y vamos a deshebrar la humanidad de Jesucristo la parte divina como sacerdote vamos a aprender muchísimo mis amados hermanos en la fe pero este verbo hecho carne en su carne tuvo tentaciones Jesús fue tentado aquí dice que en todo pero lo increíble del todo es que nunca cayó en pecado y nosotros podemos tener tentaciones y las tentaciones no son pecado pero si caer en las tentaciones el honor y la gloria se atribuían eternamente como corresponde al único y sabio Dios vamos a ver esto vamos a regresar a romanos solo que en el capítulo 12 en el versículo 1 y 2 y porque el honor y la gloria se atributan eternamente al único sabio Dios a Jesucristo uno por la obra de misericordia de Cristo en su plan redentor a sus elegidos al único Dios vivo romanos capítulo 12 versículo 1 y 2 dice la Biblia así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional ahorita seguimos tan solo el versículo 1 mis amados hermanos en la fe en el versículo 1 el Espíritu Santo nos enseña las misericordias de Dios que son las misericordias de Dios estudiamos cerca de Dios 10 lecciones de la misericordia de Dios nos hablan en resumen del plan del plan perfecto de redención del Padre celestial en la persona del Señor Jesucristo entonces Pablo dice os ruego por el plan perfecto por el sacrificio de Cristo en la cruz por lo que hizo Jesús en la cruz que nuestro cuerpo se presente en sacrificio vivo ahora porque el honor y la gloria se tributan eternamente al único sabio Dios y también se tributan en un amén al final de la carta porque nos habla de la doxología y cierra toda esta preciosa epístola mis amados hermanos en la fe ahora santos al concluir el comentario de esta preciosa epístola una mayor gratitud y gozo por la salvación en esta carta es que hay una paz una profunda paz que alcanza el corazón del creyente cuando sabe que ya no hay condenación alguna porque la responsabilidad penal por el pecado fue cargada sobre Cristo y en él póngale cuidado tenemos seguridad de que no habrá condenación para quien esté en él romanos 8 1 ninguna condenación hay para quien está en Cristo Jesús vamos por pasos todo el honor y gloria al único sabio Dios en el nombre del Señor Jesucristo y se afirma con un amén porque en el plan perfecto de Dios en el plan divino de Dios en el plan redentor de Dios en las misericordias de Dios habiendo sido nosotros borrachos adúlteros otros afeminados otros maldicientes merecedores del infierno le plasión sus riquezas celestiales darnos la vida eterna como no darle la gloria al Señor como elemento de gratitud permanente están las bendiciones que se han considerado y que Dios otorga y garantiza para quienes han sido llamados por el Padre salvos por el Hijo regenerados por el Espíritu Santo y especialmente la seguridad de que nada podrá separarnos y del disfrute del amor tal como se escribe en Romanos capítulo 8 versículos 28 al 39 saben ustedes mis amados hermanos que la esperanza ha fluido en el estudio y especialmente al considerar la herencia en Cristo Jesús como lo estudiamos en Romanos capítulo 8 verso 17 de igual manera debemos haber sido llevados en una mayor dependencia del Espíritu Santo y finalmente todo ello ha de conducirnos a cada uno de nosotros en una expresión de sincero reconocimiento de gratitud de entrega de nuestras vidas de sacrificio vivo para la gloria de Dios en una incondicional entrega de servicio a nuestro Señor por consiguiente no podemos estar pasando en este planeta ya que usted se llama cristiano o hijo de Dios pasar inadvertido verdad o sin darse cuenta de que es necesario es urgente vivir el tiempo que nos quede de vida para la gloria de Dios no podemos estar viviendo de lunes a sábado en una vida como de anticristo y el domingo llevar una vida aparente de cristiano es un regalo de Dios poder decir llamarnos hijos de Dios y no por nuestras obras sino por el sacrificio del Señor Jesucristo es tan hermoso y tan poder decir Padre Celestial en la mañana gracias por este día gracias por lo que nos has dado es maravilloso poder decir el día que yo parta de este planeta estoy seguro que voy a estar en la presencia de Dios o duda usted de su salvación o duda usted de llamarse hijo de Dios hoy es el día para poder recordar que toda la gloria y toda la honra es al único y sabe Dios puesto que a él le plació a través de este plan eterno desde antes de la fundación esto es maravilloso Pablo escribe habiendo yo sido blasfemo perseguidor e injuriador fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia y palabra fiel y digna es de recibir todos que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores santos hermanos en la fe fue mediante Jesucristo que Dios reveló de una manera sublime e insuperable no sólo su gracia inmensa sino también su sabiduría infinita por entonces decir a él por tanto sea la gloria por siempre amén es el día de salvación es el día de confirmar la fe es el día de obedecer al llamado del Padre Celestial si usted aún no conoce a Jesucristo es el momento de conocerlo a través de la persona de él mismo por el poder del Espíritu Santo en la palabra la palabra de Dios es clara diciendo que los borrachos los adúlteros los afeminados los maldicientes los estafadores los brujos no heredan el reino de los cielos no son las religiones lo que le va a dar la vida eterna no son las tradiciones que es lo que le va a dar la vida eterna es Jesucristo el camino la verdad y la vida como no vamos a darle la gloria como no vamos nosotros a exaltar a Jesucristo puesto que él se presentó delante del Padre de manera voluntaria en sacrificio Efesios capítulo 4 y hasta la fecha sigue intercediendo por nosotros considere usted en donde pasará la vida eterna en donde pasará su destino eterno cuál es su destino eterno es tan fácil decir pertenezco a una religión pertenezco a esta otra religión en mi religión me enseñan que yo solamente dando dinero o decretando puede hacer lo que quiera al cabo la salvación no se pierde no por sus frutos los conoceréis como no decirle al Padre Celestial gracias y darte la honra y la gloria por el sacrificio de Jesucristo hoy usted en este día no quisiera recibir a Jesucristo vamos a orar Padre Celestial hoy te alabamos hoy te bendecimos hoy te damos gracias porque en este día que nos has permitido estudiar el libro de los romanos no solamente que sea intelectual sino que nosotros vivamos cada día para tu gloria tu palabra dice que la paga del pecado es la muerte mas tu regalo es la vida eterna tu palabra dice todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor y que es Dios tu le das el perdón y la vida eterna tu palabra dice que los borrachos los adultos los afeminados los maldicientes los estafadores no heredan el reino de los cielos y hoy dígale ahí desde su lugar reconozco que no puedo ni con ritos ceremoniales ni con mi religión ni con mis tradiciones pagar mi deuda eterna creo que en el Señor Jesucristo en su cuerpo fueron puestos mis pecados su santo espíritu lo levantó de entre los muertos venciendo a la muerte venciendo al infierno venciendo al mundo venciendo el pecado y dándome por el poder de su santo espíritu la vida eterna soy perdonado hecho hijo de Dios nacido de nuevo hecho nueva criatura no por mis méritos sino por el poder sino por el poder de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo te doy gracias por quien ahora vive y reina el Señor Jesucristo y en ese nombre en Cristo Jesús amén si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios le damos la gloria para siempre y eternamente al único sabio soberano y poderoso Dios en el nombre del Señor Jesucristo háganlo saber a través de las redes sociales usted que ha recibido a Jesucristo hable con Dios ore con Dios orar no es rezar hable con Dios y cada vez que usted termine una oración hágalo en el nombre del Señor Jesucristo con sus amistades o las personas próximas dígales que ya es hijo de Dios nacido de nuevo coménteles también del nacimiento que usted ha adquirido no por sus méritos sino por el perdón del Padre Celestial vaya a una iglesia cristiana hágase discípulo y siempre el tiempo que le quede de vida sean para la gloria de Dios a nombre del doctor Armando Alduzin y de todo el cuerpo pastoral de vida nueva para el mundo así como los que están en la cabina como mi hermano Jaciel mi hermana Alexa mi hermano Guadarrama Alejandro y todos aquellos que han colaborado dentro de este ministerio con todo mi corazón damos gracias a Dios por estas 218 enseñanzas que Dios nos permitió que fueran transmitidas que Dios le bendiga que tenga paz gracias a Dios Gracias por ver el video